Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy no les voy a traer ningún mapa El día de hoy voy a hacerles un room tour de mi casa Mi casa de Minecraft Así que pues les voy a decir donde compre mis muebles El link los van a tener en la descripción Así que empecemos mi house tour de mi casa de Minecraft Ok, empezamos con las puertas Y ya es de noche, como pueden ver Bueno, ya sé, ya es de noche De seguro usted ya no está durmiendo Pero este video se va a subir mañana Ok, aquí está mi cama Que les cambié las cobijas por unas rojas Porque es mi color favorito Antes eran azules, ahora son rojas Y aquí es donde edito y grabo Edito y hago mis gameplays como el de Sonic Como el de Sonic Aquí está el mouse Y no me acuerdo que estas cosas Y unos Among Us Bueno, estos muebles los compre en una tienda departamental de Minecraft Llamada Minecraft Departament Creo que si lo dije bien Sí, lo he dicho bien Y también venden Y bueno, en la computadora La compré en GameStop Bueno, en Walmart lo siento ¿Por qué dije GameStop? En Walmart la compré Mejor dicho Bueno, ya Vamos a el tan esperado Sótano Que lo decoré muy bonito Así que vamos allá ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Qué carajos? Espera, este no es mi sótano ¿The Backrooms? Nivel 0 Es mi imaginación Deben de estar No, deben de verlo ¿Qué carajos? Pero, ¿The Backrooms? Nivel 0 tutorial ¿Qué pedo? ¡Mi sótano! ¡Eh! ¡Mi sótano! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi sótano! ¿Qué es esto? Una espada Sí, 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 sí Vengan, vengan aquí zombies Los voy a matar Ah, creo que hay que ir ¡Ah! ¡Ah! Ah, mira, aquí es la salida Pero, está tapado Está tapado Ay, ¿y ahora cómo regreso? ¿Ahora cómo regreso? Ay, tengo miedo Hay que estar bien protegidos Ay, Dios mío, Dios mío Ah, otro Ah, pero está cerrado Ay, necesito volver a mi casa Necesito volver a mi casa Pero, ¿qué es esto? Esto es el tutorial No sé qué demonios Pero esto no es un juego ¡Ah! ¡Muere! 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 ¡Ah! Ah, ya Vamos acá Espero que no haya nada acá Espero que aquí esté la salida Y... No, no está de salida Vale Bueno, ya Como quieran Ya no hay nadie No hay nada No hay nada Ni interna La quiero agarrar No, no la puedo agarrar Está bien pisada Ya está aquí Me llame que me la van a Otra puerta Pero... ¡Ah! La tengo que romper ¡Ah! 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 No la puedo No puedo No, chen, esto está bien oscuro Ok ¡Ah! Aquí está la salida Pero está cerrado Tendré que buscar una palanca Una llave Mejor de hecho ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Sangre! ¡Sangre! ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío! Creo que... No, ya no No, no me debo acercar ahí Porque si no me matan Y ya valió The Backrooms Happy ¿Happy? ¡Ah! Aquí está la salida No, mames ¿Qué? No, ¿qué es esto? No, ¿qué? No, no, no No es esto Este es mi... Este lugar se me hace muy conocido Pero no lo recuerdo muy bien ¡Ay, Dios mío! Me da tanta... Me da... Me da tanto escalofrío la sangre Sí, 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 sí ¡Ay, no! ¡Ay, no son mis! ¡Ah, un murciélago! ¡No, no! ¡Ay, no! A ver, tengo que ser valiente Alancito 13 Tienes que ser valiente Quita... ¡Ay, por favor! Que no me viene ¡Ay, ya! ¡Mueran! 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 ¡Muere! 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 ¡Ah! ¿Eso está bien? ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya volví a esto! ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? No, no está vivo Ok, acá hay un pasillo Pero está bien oscuro De backrooms Nivel 1 Casa familiar ¡Esta es una casa familiar! No, no se ve como una casa familiar Esto La verdad ¡Quítate! ¡Ay, qué es eso! ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¿Qué es esto? Ok, ¡muérenme! Este lugar está muy lleno de... ¡Ay, qué es eso! No sé qué es eso ¡Ah! ¡Muérate! ¡Muérate! ¡Oh, sí! ¡La llave! ¡La llave! ¡Ah! ¿Abre esto? Ok 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 Ok, carajos ¡No! ¡Ay, no! ¡Está la puerta! ¿Dónde demonios? Pero... Esta es mi... Esta es una casa familiar Ay, por dónde me voy a hacer Pues ya no se va a hacer The end ¿Qué carajos? Bueno Sí Como lo vieron en el título Hice un mapa De los backrooms Si no saben qué son los backrooms Los backrooms son espacios subliminales Donde hay... Donde... Bueno Los backrooms son espacios subliminales Bueno, lo que sea eso Donde... Es como un laberinto Lo que acaba de... Lo que acaba de pasar Donde pueden haber criaturas terroríficas Y misteriosas Y los pasillos de estos backrooms No terminan O sea, no tienen un fin Pero este mapa sí tiene un fin Pero... Lo voy a estar mejorando cada... Cada día Así que pues Vayan a descargar la aplicación De Boils of Minecraft P Y... Descarguen todos los... Todos mis mapas Y descarguen la... La... Primera versión de los backrooms ¡Chau!